Chamiro Conference es el evento en el cual se reúnen los directores, las personas que toman decisiones acerca del e-learning dentro de sus organizaciones. Cada año se organiza un evento, un solo evento en todo el mundo, y va rotando de un país al otro. Y en este evento reunimos realmente todas las personas que están a punto de tomar decisiones alrededor de Chamiro, o ya tomaron unas decisiones, quieren informarse sobre lo que hay de nuevo, quieren conocer a otras personas que están haciendo la comunidad de Chamiro. Eso realmente es el Chamiro Conference. Chamiro. 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 Chamiro.